Haremos una caja con la letra O. Empezamos a armar lo que es la base. Tapamos las imperfecciones. Y empezamos a ensamblar para ver que quede bien. Después decoramos. Ponemos los dulces de preferencia de la persona. Ponemos un letrero. Por último, dibujamos una caricatura. Y así quedaría el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!